En estos instantes tengo excelentes noticias para compartir con los televilentes asoleados. Si ustedes son consumidores de leches y fórmulas nutricionales, presten muchísima atención porque solamente hoy, el último día del mes de septiembre, tendremos el 30% de descuento adicional en Pharmacity con Back y Credomatic. Para brindarnos mayores detalles sobre esta grandiosa promoción, ya nos acompaña en el estudio de la revista Tania Martínez Valverde. Ella es coordinadora de Mercadeo y Ventas. Gracias por acompañarnos. ¿De qué manera podemos hacer uso de este descuento? Gracias a ustedes por invitarnos siempre. Y pues todo el mes vamos a tener este descuento de las leches y las fórmulas nutricionales en un súper descuento. Así que los invito desde ya a llamar al 1-800-2121, 1-800-2121, para que ustedes coticen y vean los precios de las leches de su hijo, ¿verdad? Y las fórmulas nutricionales y así puedan hacer uso pues de este beneficio. Y la otra sorpresa pues es lo del 30% que les vamos a venir hablando ahorita también a ustedes de cómo van a hacer uso solo por hoy de ese adicional al descuento que ya estamos dando durante todo el mes. Por lo tanto, es importante reiterar, durante todo el mes vamos a estar con los descuentos para las leches y las fórmulas nutricionales. Sin embargo, solo por hoy aplicaremos el 30% extra o adicional de descuento. Así es. Entonces, estamos viendo ahí las sucursales, ¿verdad? En nuestras pantallas para que ustedes ya sepan a dónde está ubicada Farmacity. Queda en Veracruz, una sucursal en Camino de Oriente, en Carretera Sur. Estamos también en El Dorado, en el Sumen y en Multicentro Las Américas. Y por supuesto, en toda Managua por medio del servicio de delivery. Y recordándoles que nuestra llamada es gratis, ¿verdad? Ustedes pueden llamar con cobro revertido sin saldo y entra la llamada de sus celulares, Movistar, claro, convencional, todos ahora los números que tengan. Y también pueden ustedes, llega el producto sin adicional, o sea, no tienen que pagar por el envío. Y el descuento que ya estaban viendo ahí un arte es del 30% de descuento que ustedes pagan con sus tarjetas BAC y Credomatic y aplican a un 30% adicional al que ya tiene la farmacia. Este descuento es meramente un convenio que se tiene con el BAC y Credomatic, ¿verdad? Y es un descuento que a ustedes les retorna en su cuenta, o sea, ustedes cancelan y después el 30% el BAC en un lapso de 7 a 15 días se los regresa a la cuenta y pues ustedes pueden revisar todo el reglamento, las restricciones, ¿verdad? Que aparecen en la página web del BAC y Credomatic y ustedes ponen ahí farmacia o entren a nuestro Facebook, Pharmacity Nicaragua y ahí pueden ustedes darse cuenta también de toda esta información. ¿Cuál es la diferencia existente entre los productos conocidos oficialmente como leche y aquellos denominados fórmulas nutricionales? Estábamos platicando aquí de eso que me decía leche y fórmula nutricional y ¿por qué las dos cosas? Y es que las fórmulas nutricionales son aquellas, por ejemplo, que le damos a los abuelitos, todo lo que les nutre, ¿verdad? Todas aquellas que nos ayudan para adelgazar, son aquellas que no son para los niños. Entonces las leches, ¿verdad? Son para el crecimiento, una etapa de crecimiento desde la lactancia, pues que lo más viable es la lactancia materna, pero también con algunas leches uno complementa esa nutrición y las fórmulas nutricionales son aquellas pues ya, ya, que no pertenecen al crecimiento del niño en la lactancia materna. Y todos estos productos son válidos para que se aplique el descuento. Así es, así que aplican para todos porque de un recién nacido hasta un abuelito ocupa leche, nosotros bebemos leche, que es buenísimo que en todo momento nosotros podamos consumir y nutrirnos de una buena manera. Y estoy completamente seguro que a los amigos televidentes que nos están sintonizando en distintas zonas del territorio nacional les encanta consumir leche. Por esa razón tenemos un premio precisamente para verificar si ustedes estaban prestando atención a esta entrevista. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, en estos instantes están apareciendo en pantalla para que ustedes puedan conversar con nosotros. Creo que ya tenemos a nuestra televidente. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Maribel Martínez Reyes y estoy felicitando ahorita a Mamá, porque hoy van a tener un 30% de descuento y hay que llamar a Luño un 12121 y están en sus secuestrales del Camino de Oriente en Veracu, en Altamire, lo podemos ver, también tienen productos delíberes que lo pueden llegar hasta su hogar. Maribel de Los Ángeles Martínez Reyes, aprovechen este 30% de descuento el día de hoy. Excelente, ¿desde dónde nos está llamando Maribel? Este, Barrio Cristo Rey, Maribel de Los Ángeles Martínez Reyes. Maribel, pues le tengo una grata noticia. Quiero decirte que esto se va directamente hasta su barrio porque se ha hecho acreedora de este bono. Definitivamente me encanta cuando conversamos acá en el set de la revista y los amigos televidentes están escuchando cada detalle de lo que platicamos. Yo no hubo necesidad de preguntarle. Impresionante, eso demuestra lo que estábamos diciendo al inicio de este conversatorio. Todos los nicaragüenses consumen leche porque es importante para el desarrollo humano. Entonces usted va a poder hacer uso de este bono, ¿verdad? Son mil córdobas que usted va a poder canjear en nuestra farmacia, preferiblemente en la sucursal de Camino de Oriente, pero si gusta usted puede llamar para ver en qué sucursal le queda más cerca y podemos ver en qué sucursal usted lo va a canjear. ¿Dónde lo puede retirar? ¿En qué sucursal le queda más cerca? De todas las seis sucursales que habíamos mencionado. Bueno, aquí están al lado del Tamira, también en Multicentro de las Américas. Ah, perfecto. Entonces puede ser en El Dorado o puede ser en Multicentro de las Américas. Ah, bueno, tengo que ir personalmente o tengo que ir al canal. Sí, tiene que venir al canal a retirar el bono y después a canjearlo en la farmacia. Ah, gracias. Bendiciones. Maribel Martínez Reyes. Gracias, gracias. Muchas gracias. Talia, qué alegre poder compartir esta noticia con los nicaragüenses. No me cabe la menor duda que van a aprovechar al máximo este 30% de descuento adicional. Que tengas un feliz fin de semana. Y nosotros seguiremos con más después de esta pausa comercial porque tenemos invitados tras bastidores que luego los van a encantar con su fórmula musical. Ya volvemos. ¡Gracias!